Cielo es mi cabello Está bien Estoy harta de la mascota Cielos mascota, ya me tienes harta Deja de seguirme Diana, no me entiendes, yo te amo Conejo, yo quiero a Michael ¿Qué debería hacer ahora? ¿No entiendes que me molesta que estés detrás de mí? Diana, ¿qué puedo hacer para que salgas conmigo? Nada, conejo Yo quiero a Michael, el basquetbolista ¿Quieres que me quite el traje Y sea solo un chico normal? Escucha, ya te dije que quiero a Michael ¿Por qué tengo que repetirlo? Me estás estresando Si no dejas de correr detrás de mí Dejarás de ser la mascota del equipo Chicos, el tema de hoy es las reglas de tránsito ¿Quién ha ido a la escuela de manejo? ¡Yo! Dima, ¿qué hay de ti? ¿Y tú, jugador de béisbol? Yo tengo mi licencia Yo también tengo mi licencia Y un auto Bien, comencemos por aquellos que no tienen licencia ni auto Nastia, pasa la pizarra Será horrible No acertará ninguna respuesta Nastia, ¿cuál nos muestra una ubicación? No, 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 no Eso, eso Esta indica una locación y sirve para localizarnos Bien, pero no es locación Es ubicación El siguiente al pizarrón es Diana, tú que estás riendo mucho Rayos, ¿por qué yo? Todo es culpa de Diana No ha llegado y el profesor me vio Bien, Diana Es mi turno para reírme Nastia, acertaré mis respuestas Bien, Diana ¿Qué significa esta señal? Es de vía principal Ah, ¿y esta? Es el final de la vía Bien, toma asiento, Diana El siguiente en pasar es... Hola, profesor Lo siento por llegar tarde ¿Puedo sentarme? Diana, a la pizarra Chicas, ¿cuál es el tema? ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Diana, las reglas de tránsito Bien, ¿y? Diana, ¿qué señales de tránsito te sabes? Esta... Significa... Parquear ¿Qué parque? Chicos, no lo saben La letra B significa parquear Pueden parar el auto ahí Bien hecho, Diana Toma asiento Igual escribiré que llegaste tarde Cielos Diana, Diana ¿Por qué llegaste tarde? Diana, ¿qué sucedió? Diana, se supone que veníamos juntas a clase Bien, el siguiente es Patrick Chicas, les cuento después Me ocurrió algo terrible Soy un corredor No necesito reglas Chicos, necesito saber ¿Quién está listo para la clase de hoy? Hablaremos de la envidia entre los adolescentes ¿Sí, Shusha? Estoy preparada para el tema ¿Quiere que le diga algo? Dos de mis amigas me envidian ¿Puede creerlo? ¿Sabe quiénes son? Marucia y Yuli Yo les digo que la envidia no es buena Me envidian porque soy bonita Y uso ropa colorida ¿Puede creerlo? Podemos hablar No envidiamos a Shusha Solo presume Y cuando alguien presume Nos molesta mucho Solo mira su reacción ¿Sabe por qué se comportan así? Porque me envidian Bien, las animadoras, las ranas ¿Nos pueden hablar de la envidia? Tengo algo que decir Somos las ranas, las mejores porristas Así que todos nos envidian Incluso las conejitas Las conejitas nos envidian No, deja de presumir Nadie te envidian Puedo hablar Comprendí que soy una persona celosa Y envidio a Bernardo Max, ¿por qué? Somos amigos Max, bien Explícanos ¿Por qué envidias a Bernardo? Porque él tiene moto Y yo no tengo Max, te lo he dicho Mi motocicleta es tu motocicleta Somos amigos Gracias, amigo Chicos, miren a Bernardo Es una persona tan amable Un verdadero compañero Está dispuesto a compartir Su motocicleta con su amigo Creo que la gente como Bernardo No envidia Bernardo Me amo Me amo Me amo Me amo Ok, a ver Diana, dime ¿Por qué son tus chicas libias? La verdad Porque es que ustedes me empiezan No pueden negarlo Siempre tiene amor Porque es muy molesto Que te sumas Sí ¿Y viste cómo se comportó? Le tienen envidia a Shusha Diana, Diana ¿Qué sucedió? Ya les cuento, chicas Chicas, ¿qué pedirán? Ay, tenemos chocolate caliente Bien, cuatro chocolates calientes Ranas, ¿qué quieren? Hoy no tenemos dinero Chicas, no deberían estar viniendo a la cafetería sin dinero Diana, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Bien, chicas Estaba de camino a la escuela Caminaba y caminaba Y escucho que alguien está detrás de mí Bueno, seguí caminando y no giré Podría ser cualquiera, ¿verdad? Entré al jardín de la escuela Giré y estaba el conejo Me estaba siguiendo Así que corrí hacia la escuela Entré al baño ¿Y saben qué? También se metió al baño ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó? Chicas, ¿saben qué? Me confesó su amor por mí El conejo sigue con eso Oh, chocolate caliente Ay, ¿podemos pedir chocolate caliente? Te pagamos después Chicas, no doy nada a crédito Si no tienen dinero, sus novios pueden invitarlas Diana, ¿qué le dijiste? Gracias, Ice Diana, queremos saber, dinos Chicas, ¿qué le podía decir? Lo rechacé y le dije que quiero a Michael, mi basquetbolista Diana, ¿qué dijo? ¿Entendió? Ranas, ¿les gusta escucharme por allá? Ya escuchamos Amigas, no entiendo nada Kevin, mira esto Dima, ¿qué progreso? Ice, queremos dos malteadas Fotosolistas, cómpranos chocolate caliente Chicos, siéntense, ya se las preparo Por favor, compren chocolate caliente Mari, te compraré el chocolate caliente Pero nada más Soy estudiante y no tengo mucho dinero Dima, eres el mejor Kevin, por favor, cómprame uno a mí también Bien Y para mi amiga, anda Sí, somos muy buenas amigas Cómprame uno Chicas, ¿saben? A veces envidio a las ranas ¿Qué, Diana? ¿Las envidias? Sí, nadie anda detrás de ellas Sí, pero ellas andan detrás de todos Ice, escúchame Quiero chocolate caliente Un paquete de macarrones Un latte con mabaviscos Y esta galleta ¿Esta galleta? Sí, y un paquete de palomitas de maíz ¿No entendiste, Mari? Dima, te quiero mucho Chicas, siéntense, yo apagiré todo Los chocolates calientes Bien, chicos, pronto habrá una fiesta en la escuela ¿Saben qué quiero hacer? ¿Qué? ¿Michael, de verdad? ¿Qué dijo? Yo también quiero Bien, reunimos dinero Estoy listo para darlo Pero estamos ahorrando para comprar los Jordan Chicos, escuchen Los Jordan se pueden romper Partir No es algo que usaremos por mucho tiempo Si compramos la que yo digo, tendremos una super fiesta Está bien, pero yo seré el DJ Max, bromeas, mírate a ti y mírame a mí Yo seré el DJ No, entonces no damos el dinero Bien, chicos, seremos DJ por turnos ¿Bernardo te unes? No lo sé ¿Qué sucede? Chicos, encontramos algo Vengan, le mostraremos No es de nadie ¿Qué? ¿Qué sucede, chicas? Chicos, vamos Nadie los necesita ¡Deprisa, deprisa! Bien, ¿de qué hablan? ¿Qué hay? Son tan hermosos ¿Qué, Shusha? Chicos, miren eso Miren todo ese brillo Seguro alguien los olvidó aquí Y no se acuerdan de ellos Nos lo vamos a probar Y luciremos hermosas ¿Están locas? ¿Qué tiene eso de bonito? Chicos, es obvio Ahora nos verán Y entenderán Sí, chicas, vamos a probarlos Chicos, ¿se imaginan A nuestras novias En esos zapatos? Ya me imagino a Shusha No me imagino a Marusha Sería más alta que yo Chicos, miren Chicas, esperen No me los puedo poner Quítenselos Son horribles Se ven mejor en zapatillas No les gustaron Mi Archum nunca me ha visto En zapatos altos No me los pude poner Diana, no deberías ir sola a casa Sí, Diana Si te estuvo siguiendo Entonces, hora de que andes Acompañada en la calle Chicas, ¿quién puede llevar a Diana a casa? Chicas, ¿me llevarían hasta mi casa? No, no Nos vamos con nuestros novios Sí Busca a Michael y pídeselo Sí, buscaré a Michael Le preguntaré si puede llevarme a casa Es su deber A ver, puedo ordenar globos rosados Flores rosadas Una caja rosada para el regalo Con un lazo rosado Todo tiene que ser entregado hoy Con el chico de los envíos Bien, ahora debo llevar a Diana a casa De alguna forma Y allí le confesaré mi amor Y no podrán achazar mi regalo ¡Basquetbolistas! Salgan si están ahí En especial tú, Michael Michael, se trata de Diana, tu novia ¿Qué sucede? Diana Michael, no lo sabes Pero la mascota me sigue Hoy se metió al baño de la escuela Y confesó su amor hacia mí Por eso, Michael Tienes que llevar a Diana a su casa Nosotras no podemos Oh, ¿el conejo te está siguiendo? ¿De verdad? ¿Quién lo aceptó en la escuela? ¿Quién lo aceptó en el equipo? Nosotras Bien, chicas, ahora ustedes llevarán a Diana a casa Yo no voy a defenderla de la mascota Estoy harto de él Pero no podemos Saldremos con nuestros novios Chicas, hoy no podremos Tenemos que comprar todo para la fiesta Está bien, vámonos, Diana Gracias, Michael Vaya, chicas Qué novios tan buenos tienen Rayos, rayos, rayos Chicos, rechacé a Diana Igual tenemos que comprar todo para la fiesta Nosotros tampoco estamos llevando a nuestras novias a la casa Da igual Vamos Tienen razón Chicas, nuestros novios se pasaron, ¿verdad? No nos llevarán a casa Sí, miren a Bernardo No lo perdonaré Terminaré con él mañana mismo Chicas, ¿qué haremos? Todas vivimos en lugares diferentes No están en el mismo camino Esa mascota siempre nos trae problemas Chicas, escuchen Ya sé a quién necesita ¿A quién? A la mascota ¿Qué haremos con él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diana, ¿dónde está? No está en el gimnasio Chicas, debería estar en los casilleros Vamos para allá, Diana Diana, estamos asustadas Hola, ¿mi regalo está listo? ¿Las flores están listas? ¿Los globos rosados? ¿Los lazos rosados? Bien, entréguenlos en la dirección que les di No me fallen Necesito confesarle mi amor a esa chica ¿Confesar su amor? Sí, también un conejo rosado Un conejo de dos metros de alto y rosado Sí, quiero uno así de grande Chicas, vámonos de aquí Chicos, no soporto cuando un chico está detrás de una chica Pero al mismo tiempo sale con otra Denle like a este video Suscríbanse Hagan clic en la campana Y esperen por más videos Nos vamos a casa mientras el conejo está ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Chicas, deprisa! Chicas, hoy no podemos ¿Qué pasa, mi cabeza? Soy un corredor, no necesito reglas Soy un corredor Última vez, última vez Vamos, sí, dale Vamos, Patrick Y acción Yo soy un corredor, no necesito reglas